A Leprecon 2 no le fue también en taquilla, por lo que a partir de este punto, todas sus secuelas saldrían directamente en formato casero. Para ser específicos, la tercera parte saldría en VHS. Sí, VHS, eso existió, y yo recuerdo haber tenido en su momento unos cuantos. Es más, había como que uno especial que servía para limpiar el polvo del equipo. Como sea, cuando una saga deja los cines y pasa al formato casero, nunca es una buena noticia, porque normalmente es acompañado de una reducción de presupuesto y una caída en la calidad del guión. Sin embargo, esta saga nunca se ha caracterizado por tener guiones espectaculares, y teniendo en cuenta que saben cómo trabajar con poco presupuesto, pues en realidad las cosas seguían bastante iguales. Además, creo recordar que esta era la mejor de la saga, así que estoy bastante seguro de que como mínimo me voy a sacar unas risas. Y antes de comenzar, tengo que pedirles que se suscriban al canal y den a like. Y si pueden, únanse a los miembros que ahí están, y la verdad es un apoyo gigantesco, muchas gracias. Ahora sí, dejemos el reyendo atrás y hablemos de Leprecon 3. Un tipo al que le falta una pierna, un brazo y un ojo, entra a una tienda de empeños arrastrando un saco gigante. Dentro de él tiene una estatua de Leprecon con un collar en el cuello. El dueño del lugar, llamado Gupta, trata de ver el collar, pero el tipo le advierte que no lo toque. Al final, compra la estatua por 20 dólares, y obviamente cuando se queda solo, revisa el collar, llegando a la conclusión de que no vale nada, así que se lo pone. Sin embargo, al quitarle el collar, el Leprecon vuelve a la vida. Gupta se da cuenta que la estatua ha desaparecido, pero en su lugar encuentra una olla llena de monedas de oro. Cuando los está revisando, el Leprecon le salta en la espalda y le arranca media oreja de un mordisco. Cuando se lo quita encima, el Leprecon se presenta, y luego de acusarlo de robar su moneda, lo golpea bastante, llegando a arrancarle el dedo gordo del pie de un mordisco. Gupta se protege con el collar, lo que asusta al Leprecon, que termina huyendo junto a su oro al almacén de la tienda, aunque en el proceso se le cae una moneda. Entonces, para evitar que salga de ahí, Gupta pone el collar en la puerta. Se pone a investigar sobre los Leprecones, y pone un video en el que se nos cuenta varias cosas interesantes. El poder de los Leprecones está en su oro, le gustan las papas, y cada moneda de oro puede considerarte un deseo. Aunque esto último Gupta no lo escucha, ya que se distrae al encontrar la moneda del Leprecon. Por su parte, el duende descubre que le falta una moneda. Gupta va al almacén armado con una pistola y el collar, pero el Leprecon lo engaña con una ilusión, y al distraerlo, le clara una flecha en el brazo. Gupta trata de usar su arma, pero el Leprecon mete su dedo en el cañón, y al disparar, la pistola explota. Parece que será el fin de Gupta, pero logra meter el collar en la boca del Leprecon, lo que lo hace sangrar. Al final, Gupta vuelve a la tienda, mientras el Leprecon corre a esconderse. Por otro lado, a una chica llamada Tammy se alejó del coche, y mientras trata de pedir que la lleven, casi se atropellada por un chico llamado Scott. Como disculpa, él se ofrece a llevarla a su trabajo, y en el camino le explica que trabaja en el casino Trébol de la Suerte, como ayudante del mago Facio, mientras que él le cuenta que solo está de pasada, ya que irá a una universidad de Los Ángeles. Al llegar, Scott le pide que le ayude a entrar, ya que aún no tiene la edad para hacerlo. Ella acepta con la condición de que no apueste, y antes de separarse, quedan en verse más tarde. Por otro lado, Facio discute con una mujer llamada Loreta. Todo se resume en que a ella le cae mal Tammy, y quiere reemplazarla, pero Facio cree que no tiene ni la edad ni el físico para hacerlo. Cuando llega Tammy, Facio le explica que harán un nuevo truco en el que usarán fuego, pero a provocar un pequeño incendio, llega el dueño del lugar, Mitch, que morbosea a Tammy, y los manda a todos a trabajar. Por su parte, Scott está fascinado con el lugar, y piensa en usar el dinero de la universidad en el casino. Casualmente, se topa con Mitch, y él le indica dónde cambiar su dinero, pero en cuanto se va a Scott, aparece un tipo llamado Art y su guardaespaldas. Queda muy en claro que Mitch les debe dinero, y promete pagarles esa misma noche. Scott elige la mesa de Loreta, pero lastimosamente, pierde sus 23 mil dólares, ya que hay un imán bajo la mesa, que modifica los resultados. Esto lo deja muy frustrado, pero Loreta le dice, que ahora que ha perdido tanto dinero, solo puede comenzar a ganarlo. Una lógica de mierda, pero la gente realmente se lo cree. En fin, que le dice que vaya a empeñar su reloj. Por otro lado, Gupta quita el collar de la puerta, para que el diapagón pueda salir. Le ofrece cambiar el collar por la mitad de su oro, y el duende dice aceptar, pero esto solo fue una trampa para que baje la guardia, y con su magia le quita el collar, por lo que ahora sí, se le lanza encima. Le mete una paliza mientras pregunta dónde está su moneda, y durante el forcejeo, la moneda se le cae, pero Leprecon no se da cuenta. Al final, termina arrojándolo hasta la muerte. En ese momento llega Scott, por lo que Leprecon se esconde, y ahora hace cuenta del muerto, llama a la policía. Encuentra la moneda, y sin querer activa el video, donde se nos cuenta que los Leprecon no se llevan muy bien con otros de su especie, y se nos repite que las monedas gocean deseos. Mientras el Leprecon se acerca en silencio, con un hacha, Scott desea estar en el casino, ganando una fortuna. Entonces, este le ha transportado al casino, donde está ganando muchísimo dinero, pero el Leprecon ahora sabe dónde buscarlo. Ah, sí, que Loretta ve cómo la moneda se mueve sola, y le indica a qué número apostar. Scott ha ganado tanto dinero, que Mitch le ordena a Loretta hacer trampa, pero aún así Scott vuelve a ganar. Entonces, Mitch cierra la mesa, pero le ofrece a Scott una suite gratuita. Es obvio que le van a robar el dinero, pero el imbécil acepta. En ese momento llega Tammy, y se molesta porque ha apostado, pero él explica lo que pasó, y que quiere compartir lo ganado con ella. Tammy le dice que se encierra en su suite, y que irá a verlo luego del show, pero Loretta los observa. Ah, sí, el show de Facio es una mierda, y casi nadie va a verlo, pero bueno, que Leprecon avanza por las vegas, y se cruza con Elvis. Bueno, un imitador de Elvis. Como sea, llega hasta el casino Treble de la Suerte, y se cruza con Facio, que trata de hacerle un truco, pero en su lugar, el Leprecon usa su magia para dejarle un mojón en la mano. ¿Que por qué es verde el mojón? Porque es un mojón de Leprecon. Gente, por favor, estén atentos. Luego de eso, el Leprecon se divierte en el casino, llegando a golpear a Art y sus guardaespaldas. Mientras tanto, Facio va a lavarse las manos, pero se cruza con Loretta, que le explica que Scott ganó 100 mil dólares. Ella dice que pueden dividirse el dinero, pero le pide que le robe la moneda de oro. En la suite, Scott se prepara para bañarse cuando Facio se mete en el cuarto. Solo logra encontrar la moneda de oro antes de ser descubierto, pero logra huir al derribar a Scott de un golpe. En ese momento, aparece el Leprecon, y luego de pedir su moneda de vuelta, le borde el brazo a Scott. El chico coge un cuchillo y se lo clama en la frente, haciendo que la sangre del Leprecon caiga en su herida. Esto parece ser suficiente para vencerlo, y logra lanzarlo por la ventana de la suite. Entonces, Scott comienza a sentirse raro, y tiene muchas alucinaciones, hasta quedar inconsciente. Al despertar, se siente extrañamente atraído por una papa al horno. Sí, todos sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Por otro lado, Facio va dando de la oreta, y le explica que solo encontró la moneda. Ella trata de mostrarle que es mágica, pero la moneda no se mueve. Son interrumpidos por Mitch, que al ver que aún no ha recuperado su dinero, decide quedarse con la moneda. Loretta le deja en claro que Tammy nunca le hará caso, y Mitch contesta que la desea, activando la magia. En ese momento, Tammy comienza a sentirse atraída por él, y va a buscarlo. Le pide que la haga suya, y deciden irse a una habitación. Entonces, Loretta deduce que la moneda concede deseos. Al llegar al cuarto, Tammy baila para... digamos, subirle el ánimo a Mitch. Loretta aprovecha que están distraídos, para robar la moneda, y en cuanto sale del cuarto, el hechizo termina, por lo que Tammy piensa que Mitch le ha drogado. Le da una patada en los huevos para salir de ahí, pero antes de irse, Mitch la despide. Por su parte, Scott se está dando un atracón de papas, y ha comenzado a hablar en rima. Loretta pasa por ahí, y le cuenta que Tammy se fue con Mitch, por lo que va a buscarla. En el camino, descubre que fue Facio quien le robó, pero bueno, que se cruza con Tammy, y ella le explica lo que pasó. Scott dice que Mitch podría intentar aprovecharse de otra chica, así que deben detenerlo una vez, y juntos, deciden ir a buscarlo. Sin embargo, Mitch tiene problemas más grandes. Al quedarse solo, el leprecon se cuela en su cuarto, y prende el televisor en un canal X. Desde la pantalla, la mujer lo llama por su nombre, y al final, logra salir del televisor. Mitch, que está pensando con la cabeza de abajo, no le da muchas vueltas al tema, y se le lanza encima. Sin embargo, ya sabemos que esto es una ilusión del leprecon, y la mujer toma la forma de... ¿un robot? En fin, que Mitch muere el electrocutado. Cuando Scott y Tammy llegan al lugar, el leprecon se desaparece, y ordena que le devuelvan la moneda. Scott le lanza algo para poder huir, y no logra perseguirlos, porque en ese momento, llegan Art y su guardaespaldas, porque, recordemos, se supone que Mitch iba a pagarles. Amenazan al leprecon, pero este le arranca un ojo a uno, y luego mata golpes a otro. Sí, este es el leprecon más brutal hasta la fecha. Por su parte, Loretta pide tener el cuerpo de una veinteañera, y luego va a ver a Facio, que se sorprende por su nuevo look. Ella le revela la magia de la moneda, así que Facio se la quita, y se va de ahí. Al estar fuera de su alcance, Facio desea ser el mejor mago del mundo. Por su parte, Loretta observa sus atributos en el espejo, pero se le aparece el leprecon, y con su magia, le hace crecer aún más esos atributos. Loretta trata de huir, pero su trasero es demasiado grande, por lo que no puede pasar por la puerta. Al final, su cuerpo se infla tanto que explota. Por otro lado, Scott tiene otro ataque, y esta vez su cara cambia un poco. Al no saber qué hacer, deciden ir a la casa de empeños, para ver si descubren algo. Descubren que, destruye el oro del leprecon, lo matará, y Tammy encuentra el collar, lo que parece afectar a Scott, por lo que lo esconde. Él siente que hay algo ahí, así que revisen el almacén, y al encontrar la caja fuerte, Scott usa magia para abrirla. Tammy, al ver el oro, dice que deben destruirlo, pero Scott no quiere. Es evidente que se está volviendo un leprecon, pero bueno, que ella de una cachetada, lo regresa a la normalidad, y en ese momento, aparece el verdadero leprecon. Entonces, los hace volar con magia, pero logran distraerlo para escapar, lanzando una moneda, aunque Tammy se lleva el collar antes de irse. Afuera, Scott se siente mal, así que Tammy lo lleva al hospital, donde lo ponen en cuarentena, ya que su cuerpo está cada vez peor. Al rato, por el megáfono, le piden a Tammy que vaya a la morgue, pero esto solo era una trampa, y el leprecon la marra a una camilla. Por su parte, los análisis de Scott son una mierda. Su sangre es verde, el encefrograma dice, jódete, y en su tomografía, sale de un duende bailando. En fin, que encuentran su dinero, y planean robarle, pero Scott se libera usando su magia. Noquea a los doctores de forma muy poco convencional, y recupera su dinero, pero se da cuenta que el leprecon está cerca. Cuando Tammy está por perder su nariz, Scott aparece, y tiene una batalla de rimas con el leprecon. Al final, Scott le revela que Facio tiene su moneda, y Tammy lo ahuyenta, enseñándole el talismán. Facio se ha vuelto un mago famoso, y está por hacer su truco de fuego, pero aparece el leprecon que le pide su moneda. Como es obvio que no se la va a dar, el leprecon lo mete a una de esas cajas que se cortan en dos, mientras Scott y Tammy llegan al casino. Entonces, el leprecon saca una motosierra, y Facio trata de desear salir de ahí con la moneda, pero ella pidió su deseo, así que... Tremendo truco de magia. Durante su sufrimiento, la moneda salió volando, y los protagonistas llegan al teatro, ordenándole a la gente salir de ahí. Tammy encuentra la moneda, pero antes de que pueda desear algo, el leprecon la agarra con sus poderes. Scott lo espanta con el lanzallamas, pero el leprecon hace parecer una olla de oro para tentarlo. Al final, Scott no cae en la trampa, y quema el oro del leprecon, que a su vez, hace que el duende se prenda en llamas hasta la muerte. Con el oro destruido, Scott vuelve a la normalidad. Al salir de ahí, Tammy revela tener la última moneda, pero al final decide no pedir nada, y la lanza lejos. Y así termina Leprecon 3. La verdad, recordaba que esta película era mucho mejor. No me malinterpreten. Es entretenida, y tenemos las muertes más grotescas hasta ahora, pero en mi cabeza era muchísimo mejor película. Supongo que al ser la primera que vi, pues la nostalgia me cegaba, pero bueno, sigue siendo divertida de ver. Todo el tema del tipo cojo, manco, y tuerto del inicio, deja mucho que pensar. Ese tipo sabe que quitarle el collar al leprecon, lo haría volver a la vida, por lo que se puede asumir que todas las heridas que tiene en el cuerpo, las obtuvo en un enfrentamiento contra este. De ser así, a ver, que yo sé que quieres alejarte de esa cosa lo más rápido posible, pero yo hubiera pedido más de 20 dólares, la verdad. Otro tema que me interesa de esto, es el hecho de que la olla de oro aparezca de la nada, porque no es posible que haya estado dentro del saco todo el tiempo, y mucho menos que el pirata este la haya dejado. ¿Eso implica que, si lograban ponerle de vuelta el collar al leprecon, el oro volvería a desaparecer? Realmente me genera muchas dudas todo este tema, sobre todo porque para vencer al leprecon, deben destruir el oro, pero aunque al final lo consiguen, aún queda una moneda, lo cual implicaría que el leprecon puede volver, pero ese es un tema del que hablaremos en la última película. Y ya que hablamos del collar, me genera muchas dudas sobre cómo funciona. Aparentemente, vuelve piedra al leprecon, y eso es interesante, ya que es una manera de vencerlo, sin tener que matarlo. Es probable que esté hecho de hierro, y por eso le hace daño al contacto, aunque esta debilidad no la mencionan en esta película. Es curioso que Gupta diga que no vale nada, cuando tiene una joya gigante en el medio, que tiene que ser real, porque de otra forma, no tiene sentido que le haga daño al leprecon. Me gustaría saber quién la creó, y cómo, porque esto tiene que tener algún tipo de magia, para volver piedra al leprecon. ¿Los humanos pueden hacer magia en este universo? ¿Es magia del propio leprecon lo que lo vuelve piedra? ¿O será que hay otra especie mágica en este universo? Me genera muchas dudas, y creo que este collar vuelve a aparecer más adelante, así que espero una pizca de lore. Y hablando del lore, todas las nuevas reglas y curiosidades que nos dan, son interesantes, pero el tema de que cada moneda consiga un deseo, cambia todo por completo. Si no me equivoco, el leprecon tiene 100 monedas, y un deseo por cada una, es algo por lo que vale la pena luchar. Además, cada moneda consiga un deseo por persona, lo que hace aún más interesante todo esto. Y es que esto hace irresistible el tesoro. De por sí, el oro mágico tiene la cualidad de corromper a la gente. Ahora imagina saber que cada una de estas monedas consiga un deseo. La verdad, yo caería redondo en la ambición, pero bueno, el hecho de que a los leprecones les gusten las papas, lo veo algo raro. Que sí, que según el folklore, a los leprecones les gusta. Pero mi problema surge porque estos seres tienen cientos o incluso miles de años, y son originarios de Europa. Pero las papas tienen su origen en América del Sur, y si bien aquí hay una gran variedad de leyendas sobre duendes, no son nada parecidas a las leyendas de Europa. Desde el inicio de la franquicia, se nos ha dicho que el leprecon es irlandés, así que... no sé. Es muy raro todo este tema. En fin, antes que alguien salte a afunarme, sé que se le atribuye a Perú el origen de la papa. Hay unos 4.000 tipos diferentes de papas, si no me equivoco. Y si bien la gran mayoría son de Perú, para ser más precisos, tendríamos que remontarnos al Imperio Incaico. En fin, que no entremos en este debate, por favor. Los protagonistas... Los ha sentido un poco insípidos. Scott se queda embobado de Tammy desde el principio, y a ella también le gusta, pero no le presta demasiada atención. Me parece una completa locura, que Scott le prometa compartir su fortuna con ella, cuando la conoce, como mucho, los 15 minutos que duró el viaje. Lo veo bastante forzado, la verdad. La parte buena de este intento de romance, es que la película no termina, con el típico beso cliché. Pero ya que hablamos de ese final... ¿En serio repetido el final de la película anterior? Es más, dejar esa moneda por ahí es peligroso, porque podría darle la oportunidad al leprecon de volver. Si no vas a usar el deseo, destruyela, quémala, lánzale al océano. No lo dejes en el suelo de Las Vegas, porque esa moneda concede deseos. Y solo con eso, puedes gastar una desgracia, sin necesidad de que reparezca el leprecon. Y ya que hablamos del antagonista... Me gusta lo rápido que aparece en la película. Ya estamos en la tercera parte, no hay necesidad de meterle misticismo a su aparición. Lo vemos siendo muy bestia, llegando a arrancarle un dedo de un mordisco a Gupta. Por sus comentarios, podemos asumir que le gusta comer carne humana, y si lo pensamos bien, esto puede volverse muy oscuro, porque hasta donde yo recuerdo, los leprecon suelen secuestrar niños y bebés. Tengo que mencionar el truco de magia, es de las muertes más brutales que hemos visto en la franquicia. Yo la recordaba mucho más fuerte, con las vísceras cayendo al suelo y demás. No sé si es que hay una versión sin censura perdida, como es el caso de la quinta película de Freddy, pero bueno, sigue siendo una muerte muy brutal, con tantos testigos, algunos incluso riéndose, y que al final les revele como lo ha partido por la mitad. Siete palabras, ESENCIA. La muerte de Loreta también es interesante, aunque quizás por el tiempo que ha pasado, la siento algo ridícula. Sé que la muerte en estas películas suele ser ridícula, pero siento que se pasaron un poco con las prótesis, sobre todo con los labios. La verdad es que es la que más pena me da de todos, porque no puedo disfrutar ni un poco su deseo, pero luego recuerdo que estafó a Scott en el juego, así que se me pasa. La muerte de Mitch la siento muy rara. Hay que ser muy pajero para hacerle caso a una mujer que sale del televisor. Es como querer cogerte a la tipa del aro. Fuera de los fanarts de Rul Titi4, eso es obvio que no va a salir bien. Me causa muchos problemas el hecho de que se convierte en... esta especie de robot, que luego desaparece sin dejar rastro. Entiendo que la magia del Leprechaun tiene algo que ver, y si bien ya lo hemos visto, hacer ilusiones, es completamente diferente el crear un robot de la nada. Pero bueno, magia supongo. No tengo mucho más que decir sobre la película, de verdad. Creo que estoy algo decepcionado, porque la recordaba mucho mejor, pero eso es cosa de la nostalgia, así que no le hagamos mucho caso. Antes de terminar, quiero agradecerle a los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, con eso apoya muchísimo al canal. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Pepino, creo que yo pediría ganarme la lotería, para evitar así el trámite ilegal, de hacer lavado de dinero, y nos vemos en la siguiente. Califiquen este video con 5 estrellitas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!